El goleador Rojinegro está de vuelta. Johan Venegas reapareció en la formación estelar y solo necesitó 54 minutos para volver al gol. Los compañeros me han dado muchísimo apoyo, el cuerpo técnico también, y mi familia también, entonces creo que significa mucho, fue un gol muy emotivo, Dios me bendice por poder anotar y bueno, muy agradecido con todas las personas que han estado ahí, que me han esternado su apoyo y agradecido con Dios. Una lesión muscular lo hizo perderse 5 partidos en este inicio de temporada, 3 del torneo local y 2 de Copa Centroamericana. El delantero se dedicó al 100% en su recuperación, que duró 25 días. Casi que un mes fuera, hasta hace unos pocos días atrás se ha podido entrenar. Quiero agradecerle al cuerpo médico de la liga, encabezado por Jorge Sloan, por Javier Valdí, por Elías y por nuestro adaptador George, que han hecho un trabajo sumamente importante en lo que es recuperarme, porque no es solo recuperar la lesión, sino que después viene un trabajo de readaptación para fortalecer la zona en que se dio la estimada. Johan Venegas tenía 3 meses sin anotar en el campeonato nacional y salió con molestias al minuto 74 del partido. La salida se da porque obviamente de tener tantos lapsos sin entrenar, obviamente que físicamente todavía no se está al 100%, pero todo bien. Además de su regreso a la Juulense, también recuperó a Carlos Mora, otro futbolista que apenas debuta en la temporada.